solo algo de nosotros. Nueve minutos pasan de la una de la tarde y se encuentra aquí señores Marina Calabro, auspiciada por Calabro. Aquí estamos la nata, aquí estamos. Antes de que me olvide, feliz cumpleaños Ángel. Sí, claro, yo igual me lo había notado, esas cosas no se nos pasan, igual lo saludo por privado, pero que los cumpla feliz. Ahí está, no le cantó más para no arruinarle el festejo. Es así. Tensión en América. Sí, sí, esto tiene que ver con una jornada de paro anunciada para el día de hoy, arrancó a la cero de ayer, ya ayer hubo bastante lío para armar el final de la programación, me contaban que, por ejemplo, Fantino salió en vivo entre las veintitrés treinta y la cero en un mano a mano con juez, y después la mesa de periodistas la había dejado grabada de las veintiuna. Porque. Porque como arrancaba. Ah, porque empezaba el paro, claro. Claro, exactamente, y también me dijeron que Babi Echecopar adelantó el inicio de programa para irse unos diez minutitos antes por las mismas razones, básicamente. Así que ya desde ayer, tanto América como a veinticuatro están con problemas para el armado de programación. Usted sabe que en estas situaciones siempre la idea es que salga al aire la mayor cantidad de programación en vivo posible, operada por jefes técnicos y gerentes. Y bueno, obviamente que no es lo mismo que cuando está la persona que cumple la función específica en el día a día, ¿No? Por supuesto, se resiente la programación. Bueno, el reclamo tiene que ver, entiendo, con haberes atrasados, me decían que esto incluye tanto a personal de planta como a contratados, incluso conductores y panelistas. Bien. Ah. Si hay alguna conductora que le pagaron la mitad del sueldo del mes, y y creo que la clave del conflicto tiene que ver con el aguinaldo, me parece que no han pagado aguinaldo hasta el día de hoy, y esto puso en alerta al sindicato de televisión. Le decía, extraña la pantalla, hoy, entre las seis de la mañana y las ocho, en América Aire, salió Secretos Verdaderos. Ah, bueno. Luis Ventura. Luis, la mamá de Luis Miguel. Sí, sí, un especial París a los pies del más grande, Lionel Messi, la gran revolución francesa. Ah, cualquier. El desembarco de Messi en el. Un poco viejo, ¿No? Sí, claro, y bueno, pobre Ventura. Pero es mejor poner toda la saga de Luis Miguel. Sí, claro, pero bueno. La bendiga de Montserrat. Pero claro, la nata, bueno, después, en A veinticuatro, lo que pasó es que el resumen veinticuatro, que cubre la franja de cero a seis de la mañana, que es un resumen de lo mejor del día, de la señal, bueno, esto que va normalmente de cero a seis, lo estiraron hasta las ocho. A las ocho apareció la G uno y dos, en uno, la G apareció a las ocho recién, en duplex, tanto por América, como por A veinticuatro, y después, de diez a doce, duplex, que es una transmisión de noticias comandada por Facundo Pastor y Cata de Lía. Se está priorizando la señal, básicamente, los segmentos de noticias y algunos vivos clave, ¿No? Después, aparentemente, el noticiero mediodía a noticias, o América Noticias al mediodía, que conducen Andino y Ludueña, saldría al aire entre las doce y las trece treinta sin problemas, intrusos saldrían vivo, por lo menos, era el plan de ayer. Históricamente, cuando hay medida de fuerza en América, la prioridad siempre fue intrusos, siempre. Obviamente que no estamos en la misma situación de aquel intrusos de Jorge Real, que era la nave insignia y el sostén de la programación. En ese momento se priorizaba por esas razones, además, porque Real siempre tuvo buen vínculo con el sindicato, con la parte técnica, entonces, la verdad que había una reciprocidad y trataban de no pararle a Jorge por esto de, de, bueno, de sentirse avalados también en el reclamo, porque de repente Jorge se, se plantaba al aire y hablaba de las razones del conflicto, cosas que eran muy valoradas y que otros conductores no hacían. Entonces, bueno, en esta línea se va a tratar de sacar al aire intrusos sin mayores inconvenientes. Mazoco sale repetida, pregunte, me parece que va Silvestre, me parece que va Silvestre, el noticiero sale en vivo, estoy hablando del Central, con Rolando Araña y Sole Largui, Lam saldría en vivo también, esto por el peso específico que tiene en la pantalla, porque, bueno, es el rating más alto del día y porque es el prime, la puta ama saldría una repetición, el programa de Flor Peña, y animales también, un mano a mano ya grabado. Así que, bueno, esto sería en principio el plan de acción que tiene América, sujeto a la disponibilidad de jefes técnicos y gerentes para hacer toda la cuestión operativa y la puesta al aire, así que esto por un lado, y lo que peligró hasta hace diez minutos, Lanata, ¿Qué? Usted se muere cuando le cuente esto. ¿Qué? Peligró hasta hace diez minutos la emisión del especial Soy Mirta el documental. No, lo necesitaba para conquistarla. Claro, además, es la clave del operativo clamor, del operativo seducción. Bueno, le cuento, ayer pobre Ventura estaba en el programa Soco vendiendo al aire el especial, le llega la contraorden, no lo vendas porque el sábado hay trabajo a reglamento, y entre el paro del viernes, y el trabajo a reglamento del sábado no llegamos a editar. Muy bien. Entonces, bueno, pobre Ventura no sabía si salía, no salía, en la gacetilla de prensa del canal se comunicó el cambio, se anunció el especial de Ulises Bueno, que salió, si no me equivoco, el sábado. La semana pasada. Claro, el sábado pasado, yo consulto con Alicia Pedreri, que es la productora general, y me dice, lo que pasa es que Ulises nos mandó una cautelar, con lo cual, nada, tenemos, tenemos un programa nuevo, sin emitir, sobre Ulises, no lo podemos pasar porque no nos deja hablar ni de él, ni de la mujer, ni de la hija, ni del perro, ni de la familia, ni del representante, ni de nada que se le acerque. Entonces dice, lo de Ulises no va. Me acaba de confirmar Alicia Pedreri que van a salir en vivo las tres horas de ocho a once, con el documental de Mirta Legrán. Vamos todavía. Ay, no me pregunte cuándo lo vamos a editar, ni cómo, ni dónde. Y afuera, me imagino. Y sí, yo creo que sí, que esa debe haber sido la decisión, así que, bueno, esto se verá. Escúcheme. De veinte a veintitrés, y a las veintitrés repiten el especial del polaco con Martín Bossi, estoy hablando el sábado, un viaje inolvidable. Lo escucho, Lanata. La supuesta hija ucraniana. Sí. Qué lindo caso. De Andrea del Boca. Sí. Sí. Ha muerto. ¡No! Pero lo dice así. Está hablando Selensky con Alberto en este momento. Ay, Dios. Pero Lanata, usted lo dice así. Pero sí. Parece que no. Ay, Dios. No, 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 no. Y vi una foto de la hija ucraniana bebé. Sí. No. Ay, sí, le traje todo el dosis de fotos porque estuve hablando con Diego Esteves. Habló con Esteves. Sí, por supuesto. Y Esteves tiene una explicación para todo esto. Sí, tiene, 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 sí. Tiene una gatita la hija ucraniana. Sí, es una belleza. Acá es la más grandecita en la segunda foto. ¿Quién la tiene? ¿Esa es la hija? Esa, esa, sí. Pero ¿cómo murió? ¿Eso es en quién? Fue reina de los fondos en Kiev. No, no es precisamente en Kiev. Ah, ¿dónde? Si usted quiere la precisión. En Plaza de Zamora. ¿Dónde? No, es una ciudad bastante impronunciable. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Si usted me da un segundo, me la pasó Diego Esteves, porque el informe de Diego Esteves es completísimo. Sí. La verdad, es completísimo. No, bueno, tampoco lo banquemos a Diego Esteves, que es un delirio lo que hizo. Bueno, voy a tratar de deletrear. Es Bernet Ney Probsk. Ok. Se escribe. Bueno, esa es común. Sí, Bernet de Ney Probsk. Bernet de Ney Probsk. Es una antes de. De Ney Probsk. Un antes de Plaza Miserica. Ahí está. Bueno, muy difícil de pronunciar. Sí. Sí. Dijo. Sí. Que habían llamado a la casa de Andrea de Boca. Sí, dijo. Dijo, dijo, dijo. La mamá de esta chica. Sí. Que Isbeth, digamos. Sí. Había llamado a lo de Andrea de Boca. Sí. Y le había dicho, no me acuerdo, qué le dijo. Y le dijo, soy, atendió a la mamá de Andrea y le dijo, soy tu nieta. Bueno. Claro. ¿Y qué le habló? La mía habla español. Eh, claro. Bueno, estos, estos dilemas nos los aclara Diego Esteves. Por un lado nos dice. Después, otra cosa. Sí. Sí. Ella es ucraniana. Sí. Significa que Andrea de Boca la tuvo en Ucrania. Exacto. Eh, no necesariamente. Quizá por alguna vía informal podría haber llegado a Europa. ¿Quién? ¿Qué? Es Argentina, pero fue para allá. No, 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 no. Bueno, eh, no digo que haya nacido en Argentina, digo que quizá no nació específicamente en Ucrania. Ah, ¿y dónde nació? Esto no es ucraniana, le cuento. Bueno, pero por adopción, su DNI dice que es que es ucraniana. Igual todas estas dudas se las aclara Diego Esteves. A ver, lo tenemos ahí a Esteves. Sí, le voy a hacer una última aclaración. Diego Esteves, para aclarar la cantidad de dudas que nos surgieron, me dejó ocho minutos cuarenta y cinco de audio. No, no, no. Yo dije, no, si a la nata le pongo ocho minutos cuarenta y cinco de audio. Es Esteves sin filtro. Claro, es Esteves sin filtro y ya sabemos que en todo caso serás calabró sin filtro, pero sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver será Esteves sin filtro. Entonces, le aclaro algunas cositas. En cuanto a cómo se comunicó él con la hermana de la hija ucraniana de Andrea Lujo, que es la punta del iceberg. Sí, la hermana viva, pero la hija, sí, lamentablemente. Muerta. Sí, lo dijo Barbano. Bueno, se contactó a través del inglés, o sea, Esteves maneja el inglés, esta chica no lo maneja, pero hizo con el Google Translate. No, pero Google Translate hizo de el inglés de Esteves al ucraniano. No puede. Y después, de su ucraniano al inglés de Esteves. Entonces, más o menos iban. Y después, póngale. Y después, la supuesta hija ucraniana que habló con la mamá de Andrea del Boca, habló en español. ¿Habla español? Sí, claro. Usted dirá, ¿cómo? Bueno, consiguió. No, no, bueno, puede ser. Sí, puede ser. Es español peruano. Ok. Ok. Estuvo en Perú. No, consiguió un amigo peruano que le enseñó nociones básicas del español y le hizo como una traducción de algunas cuestiones clave, básicamente, soy la hija de tu hija, o soy tu hija, o soy tu nieta. Claro, estas cosas. Bueno, y el primer contacto se dio a través de redes sociales, de un Instagram que le facilitaron, Lecia Lechuza, usted dirá que trucho, Lechuza, también lo dijo Esteves, pero rastreando este Instagram de la presunta hija ucraniana de Andrea del Boca, llegó a su identidad real y a contactar a su hermana, porque para cuando llega Esteves, la pobre hija, ya estaba muerta, la nata, llegó tarde, Esteves, Dios mío. Escucha Esteves, escuche que aclara todo. A ver. Esto sostenido por una versión de un supuesto embarazo de Andrea del Boca, que fue tapa de revistas allá por el ochenta y dos y ochenta y tres, cuando empezó. Largo el embarazo. A noviar con el querido Silvestre. Sí. Se hablan de. O sea, sería hija de Silvestre. Ah. Existió, y que hay otras dos versiones, que es que habría perdido el embarazo. Uh-huh. Andrea del Boca, y otra un poco más alocada, que lo habría dado en adopción. Ahí está. En Europa. En Europa. Ah, entregó al bebé. Sí. Al retoño. Y bueno, y a la par, me llega la versión de esta Lesia Lechuza. Lesia Lechuza, en Instagram. Genial. Descubro, ni más ni menos, que la chica viviría en Ucrania. Sí. Entro a las redes, descubro el nombre real. Sí. Lesia. Lesia Podorov. Lesia Podorov. Lesia Podorov. Alí Lechuza. Y claro, que hay otra chica de nombre Kirill, que empieza a postear en nombre de de Lechuza, que lamentablemente estaba enferma, cuenta de una insuficiencia renal. Pobrecito. Y finalmente, bueno, el posteo que nadie esperaba, y que tiene que ver con que Lechuza, en verdad, había fallecido. No, este. En dos mil diecinueve, producto de esta insuficiencia renal. Hace tiempo. Le escribo, sin esperar mucha respuesta. Y no. Eh, por Facebook, le mando un mensaje, y efectivamente. A la hermana de la supuesta hija. Y me dice, ¿Cómo no te voy a contar la historia de Lesia? Si Lesia es mi querida hermana. Claro, ahí está. Siempre aparece una abuela, ¿No? En la historia, que revela la verdad, y le dice a Lesia que, sí, que ella no era hija de su madre, que ella nació en el año ochenta y dos, bueno, a tus fechas, ¿No? Ochenta y dos. Sí. Que nace esta chica. Justo coincide con el supuesto embarazo de Andrea, nunca confundó. Con el mundial de España. Sí, en el ochenta y tres, respecto a un supuesto embarazo de Andrea. Fue un humor largo. y, y bueno, la historia de Lesia. Y sí. Menos, menos que el audio de este. Sí, sí, sigue hablando. Sí, sí, sigue hablando. Pará, pará, pará. Sí, escuche, porque esto es clave. Su madre no pasara. Entiende. No pasara un gran disgusto, le le consigue, bueno, le consigue un bebé sustituto. Ahí está, ahí cerró toda la historia. Ok. Bueno. ¿Entiende la nota? Claro, esa es la clave. Yo personalmente, yo personalmente, cortalo, cortalo, cortalo a ustedes. Sí. Yo personalmente admiro a Esteve. Sí, yo también. Lo felicito. Sí. Realmente dudo entre que tiene este internado o que tiene que ser premiado. Se puede hacer las dos cosas, ¿Eh? Entre el Pulitzer y el chaleco de fuerza. Entre el Pulitzer y el loquero. Ahí está. Ahí está. Yo prefiero el Pulitzer para Esteve. Sí, totalmente. Porque la verdad, encontrase con la historia de la hija ucraniana Andrea del Boca. Es un hallazgo periodístico de la década. Sí, sí. Y además, claro, iba a decir con la ventaja, pero suena horrible en este contexto porque ya no está entre nosotros la hija ucraniana, pero digo, vaya a chequearlo dónde, la nata, porque a esta altura. Andá chequearlo, ¿por qué? Claro. Le deseamos suerte. Sí, sí. Así que bueno, nos encanta que Karina Natar de siga en esta senda inagotable. Raíces. ADN. Raíces. Raíces, ¿se acuerdan? La historia de Kunta Quinte. Kunta Quinte. Exacto, bueno, esperemos que con mejor suerte en este caso. PH. Sí. Forexport. Forexport, sí, esta me pareció una linda noticia. Vio que siempre le damos, va, yo uso el plural porque leo mucho los portales. La nata, usted criticó mucho la escenografía, el banco. Sí, usted criticó. Y la máquina de los peluchos. No, cuando estaban, cuando estaban en la pandemia, sí. Sí. Una porquería, después no lo vi. Sí, nunca. Sí, ¿se acuerda con, con los monitores? No eran monitores, eran los plasmas de Prosegur. Sí. No, era Prosegur, un congreso de Prosegur. Sí. No te afanaban, no te afanaban, eso. No, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Bueno, esto, esto, que quizá usted está acostumbrado a ver, porque uno prende, prende la tele un sábado a la noche, y está acostumbrado a ver PH, y no valora que detrás de eso que se ve, hay un formato internacional. La nata. Eso me llamó la atención, porque ¿cuál estaría siendo el formato? Ay, la nata, pero, bueno, a ver, la estructura base. Es un tipo hablando con otros, digamos, esto me parece que se inventó. Ay, usted no. No lo quiero decir eso nada. No, no, la nata. Porque que lo estamos vendiendo justo ahora. La nata, justo ahora. Nos tenemos enganchados a los tipos. Justo ahora que estamos entre la Paramount y la CBS, y usted me viene a decir que esto ya está inventado, y ahora qué hacemos, la nata. Pero, ¿y dónde está el formato? Bueno, yo pregunté lo mismo que usted, pero no de porfiada, para tener precisiones para el relato, básicamente. Bueno, me dijeron, hay una estructura base que es el árbol de la vida, es ese momento emotivo donde uno recorre algún pasaje, ¿no?, de esos conmovedores íntimos e intimistas de su propio derrotero. Sí, súper espontáneo, me imagino que es eso, ¿no? Pero, por supuesto, no es que estamos, no es que estamos googleando, no está preproducido. No, 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 no es que googleamos a ocho manos y hasta que no encontramos algo que sea, no, 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 de ninguna manera. Después, el punto de encuentro, que es ese momento tan encantador donde los cinco invitados se paran en sus respectivas posiciones, y el conductor también, de manera espontánea y absolutamente random, tira consignas, que no es que estén prefabricadas en función de la historia y las anécdotas. En modo alguno. No, de ninguna manera. Entonces, por ejemplo, va Natalia de Negri y dice, ¿alguno de ustedes tuvo una experiencia con un jarrón? Y bueno, ahí pasa Natalia. No, dale, derecho al olvido. No, la corte le dijo que no, entonces se lo recordaremos. Bien, entonces, punto de encuentro y la mesa. La mesa donde, bueno, justamente, con alguna vitualla de por medio, algún vinito espirituoso, bueno, nos ponemos de acuerdo o no en charlar de temas varios. No vaya a pensar que esto ya lo hizo Mirta Alegrán hace más de 50 años, porque no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Bueno, teniendo este formato internacional tan claro y tan prometedor entre nuestras manos, lo que hizo la gente de PH es armar una edición en inglés. Uy, qué bueno. Anteayer se grabó un programa. Yo le digo, yo hablo horrible inglés, pero garpo para ver ese piloto, porque debe ser de cagarse de Richard. Usted dice. Sí, me gustaría verlo con alguien que hable perfecto. Sí, con Flavia Pitel al lado. Con Flavia, pongan eso. Sí, yo también lo vería. Con Santi Cafiero. Sí, con Santi Cafiero al lado. No, no, bueno, no sería el caso. Bueno, le cuento a los invitados. Santiago Artemis, usted lo conoce. Divino, divino. Sí, experto fallonista, diseñador, que además, bueno, tiene cierta proyección pan regional, porque tuvo un reality en Netflix. Bueno, bien. Puli de María. Puli de María. ¿Se acuerda de Puli de María? La amiga de Pampita. Sí, ¿cómo la recuerda? La DJ. La amiga de DJ. La amiga de la ídola. Sí, su ídola. Sí, que ahora está. ¿La discontinuaron en Pampita? La discontinuaron, ella está alejada. ¿Como amiga también está discontinuada? No pregunte. Ha faltado algunos eventos clave, pero eso es harina de otro costal. Le decía a Puli de María que ahora ha dejado su faceta de panelista televisiva y se ha abocado a la fabricación de zapatos, de calzado, que llevan su nombre. Bien, entonces supongo que va acá en carácter de empresaria exitosa, porque amiga de Pampita en términos de un formato internacional tampoco nos va demasiado. Y si es Tartemi, pues hay un passionismo. Sí, claro, claro. Bebe Sans, el locutor de la Cien. Sí. Perfecto, que debe hablar el inglés maravilloso. Bebe Sanso. Sanso, exacto. Sí, grande. Perfecto. Genio, lo amamos. Nicolás Harry Salvarrey, ubica a Nicolás Harry Salvarrey, Harry, trabaja con Andy en Perlos de la Calle, es licenciado en psicología, periodista y sommelier de cerveza. ¡Guau! ¿Quién pudiera ser sommelier de cerveza? ¡Guau! Yo tomo y tomo y nunca distingo cuál estoy tomando. Sí. ¿Quién pudiera? Y Barbie Simmons, que también maneja el inglés así, ella dialoga con artistas internacionales y hace todas esas notas con Tom Cruise y con Harrison Ford y con toda esa gente. I wish to, 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 congratulate. Ahí está. Uy, thank you, querido. Cafierito. ¿Qué faltaría Carlitos Tevez? No, Carlitos Tevez no, sabe que no, 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 no. Very difficult. Se nota que tenía una agenda. Bueno, ¿y dónde lo van a presentar? Bueno, esto ya se grabó anteayer, como le decía, en la escenografía original, me cuentan que hubo un coach en inglés que lo tenía Andy en la cucaracha porque le iba haciendo marcaciones o correcciones o algún tipo de ajustes, pero alguien que participó de la grabación me dijo Andy muy bien con el inglés, así que es bárbaro. Pero igual la idea no es que vaya Andy a hacer el programa en inglés a Paramount. La idea es mostrar el piloto. Que lo entiendan como es el programa. Exacto, y que cada uno haga una versión local con sus propios conductores. Con lo cual Andy tenía que zafar el piloto, no es que lo va a tener que hacer esto con periodicidad o con frecuencia. Entonces, bueno, le decía, se va a presentar en Paramount, que bueno, Paramount, usted sabe, es Telefeo, mejor dicho, Telefeo es Paramount, así está bien dicho, y en CBS serían las dos primeras puntas, y bueno, esto que es un formato de cuarzo, viene encadenado con esta idea de generar formatos que sean exportables, de hecho ya los ocho escalones, la edición, vamos a decir, tradicional, ¿se acuerda? Cuando estaba el jurado que apostaba al saber y todo eso, bueno, ese se vendió, en su momento se vendió en Atchío y se emitió en toda América, también se hizo de ese programa una versión mundialista, que fueron los ocho escalones del mundial, que se vendió en Latam, y Bienvenidos a Bordo, que es otro formato de cuarzo, se vendió a Uruguay, por ejemplo. Entonces, bueno, el mejor negocio, esto lo hablamos siempre, es exportar formatos propios, porque, bueno, uno siempre los paga, en este caso los cobra. Yo tengo uno para vender, Jorge. ¿Cuál? Se llama P.P.T. ¿P.P.T.? Sí, periodista muy creíble, tiene una tribuna. No inventamos nada. Hace un monólogo, pone unos soldaditos ahí, manda una investigación. A los soldaditos sí es nuevo, sí. Bueno, a los soldiers. Bueno, a la cobra, yo ya lo registro. Soldiers se llama, claro. ¿Para, para, para, Little Soldiers? Little Soldiers. ¿Y si ponemos un sketch? ¿Podemos poner un sketch? Lo estamos vendiendo afuera, ya. Hagamos rama, vendamos rama de radio también. Me encantó, P.P.T. with George Lanatta. ¿Lanatta cómo sería? Lanatta. Lanara. 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 He came back. Bueno, Lanara. Así que, bueno, les deseamos suerte con la venda. Cómo no, claro. Good luck. Ahí viene, señores, se acerca en su motito. Césare, Césare Penediti. Acercate a... Cipriano Joyas, en Arenales, mil doscientos setenta y seis. Y también en el patio burro. Y tenés que ver en el patio, mañana, tarde, noche, feriados, todo el tiempo, compran y venden. Si tenés algo que reventar, andá y hacélo con confianza en lo de Césare. Es amigo, te va a dar par lo que el objeto realmente vale. Acordate que estás en el precio histórico más alto del oro. Entra en Cipriano Compra, punto com, punto ar. Lanara, without filters. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué grande! ¡Qué bueno, Lanara! Eh... ¡Without filters! ¡Qué cara dura! Bueno, vamos con los números. Sí, vamos con los números, Lanata. Que además tenemos un montón de números en el día de hoy porque salieron también los promedios de mes. El dato más significativo de lo que fue el promedio de junio que acabamos de cerrar es que finalmente logró América ubicarse en el tercer puesto, Lanata. ¡Ah, muy bien! Le mandamos la felicitación entonces a los decisores de América. ¡Al Riñón! ¡Al Riñón! Ana Merdeni, Serván, José Núñez, que lo han hecho bien. Por mi parte, a Hoshbaum también. Hoshbaum, bueno, sí, Vila, Manzano, Velocopit. No sé si me faltó alguien. ¿Quién me falta? El Pamelo, ¿no? Sí, a Debrito le está faltando, que hizo un montón de números de ese número. Sí, no, pero a Debrito más que un saludo hay que mandarle a hacer el busto de bronce en el hall central. Bien, le decía, fue el cierre de mes 9-1 promedio para Telefe, 7 puntos clavados promedio para el 13, 2.21 para América, 2.17 para el 9, que relega su tercer lugar, 0-5 la televisión pública y un empate en 0-2 con ventaja de centésimas para NetTV sobre Bravo TV. Pero mire Bravo TV, Lanata. ¡Mire con la budinera y todo! ¡Mire la budinera! ¿Cuándo hizo la budinera? Y 0-2 estamos. 0-18 hizo. 0-18, va de 0-2 en el redondeo, ¿qué quiere? Muy bien. Sí, después, en cuanto a las señales de noticias, le leo cómo quedó junio, primero TN con 2.2 segundos empatados, C5N y La Nación más, La Nación más y C5N ambos con 1-5, luego Crónica con 1-3, A24 con 1-1 y el resto con el cero adelante. Bien, vamos a lo nuestro, los números de ayer, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Animales? Sucede. Cero. Uno. Uno. Uno redondo. Uno redondo. Uno punto cero. Sí, sí, arañamos, arañamos. ¿La amiga? ¿Cómo? ¿Cuánto le dijo? Sí, la señora Putama, Florencia Peña, LPA, no sé cómo decirlo. Le voy a decir LPA, pero me sale decir la Putama, tanto lo dijeron. Bien, cerró 1-3 el promedio. Sé que Oriana, le mando un beso a Oriana, Oriana Junco, a usted. Ah, es divino. Sí, la adoramos. Oriana, sé que está enojada con la producción de Florencia Peña. ¿Por qué? Ojo, algún destratillo, alguna cosilla. ¿Estuvo ahí en el programa? No, pero me parece que tiene que ver con eso. Con, pero le voy a traer la información precisa para el lunes. Hoy no nos entra el mormón. ¿Sabes que Santiago Artemis tiene familia mormona? Sí, por supuesto. Sí, claro. Lo dijo en este programa. Lo dijo en este programa. Yo no lo recordaba. Sí, 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 claro. Todo el árbol genealógico de los mormones que habitan en la Argentina está acá. Exacto. Bueno, animales sueltos 1, LPA 1, 3, LAM 3, 3, lo más visto de América. Segundo, Karina a la tarde con 2, 9, la nata. 2, 9. Ayer volvieron a la historia de Sandro. Sí, la herencia, la de... No, pasar, no pasó nada. Pasar, lo que se dice, pasar. Le apareció un hijo checheno a Sandro. No, no, checheno no. Sí. Checheno no. Tercero, intrusos. Estoy hablando del ranking de América con 2, 8. Laje 1, 1, 2. Laje 2, 2, 2. Muy bien, laje que ya empieza a calentar desde temprano. Después medio que se lo dilapidan. Es por ahí América Noticias y después remonta con intrusos. Por el lado del 9, lo mejor pasó por Bendita, por nuestro amigo Beto Casella con 4, 2. 2, 2, el central de Tele 9 con 3, 3. Y tercero, Tele 9 al mediodía con 3, 0, que se va acomodando también. Al principio sintió mucho el cimbronazo de la nueva mañana. Yendo a la nueva mañana, que es la segunda, a la barbarosa, 4 puntos clavados contra 3, 9 del Pollo Álvarez. Mire qué parejera en Gui. Sí, mucho. Ariel en sus alzas, 6.3 contra 5.3 de socios del espectáculo. No se entiende por qué bajó dos puntos de golpe. No, no se entiende. La verdad, nadie me lo sabe explicar. Igual festejo con Payares y Lucich. No contra Ariel, porque uno festeja por los amigos, no contra los laburantes de la tele. Bueno, ok, pero Barbano es distinto. Sí, Barbano es distinto. Siempre hay que festejar la derrota del rival, chico, vamos, de eso vivimos. Además, Ariel es amigo también, lo que pasa es que no se compara a la familiaridad. No, 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 no. No tiene un escándalo. Bayares y Lucich son familia. Ariel es un conocido al que le tengo aprecio. Es distinto. Pero hoy, fíjese, Ariel promedio 7, 5 y socios 4, 5. Entonces, ¿ves cómo? Está errático el número, errático. Pero ayer fue un punto, la diferencia, un punto en un canal que pierde por dos en super negocio para los socios del espectáculo. Pues están muy bien, están perdiendo por mucha menos diferencia que el canal en la general. Con lo cual, si pierden por un punto, tienen que firmar de acá a fin de año contra Telefe. Está súper bien que tengan el 5 adelante y cerraron la semana todos los días con el 5 adelante, mis chicos. Así que orgullosa de ellos. Cortó por los anos 7, 3, los 8 escalones, 5, 9. Le costó un poquito a Guido en la primera edición. Lo mejor de la tarde del 13 fue Fabián Doman, por supuesto, con su momento de... ¿Cuánto hizo Doman? ¿Cuánto hizo? Sí, hizo 6.1 la nata. Increíble. 6.1, ¿qué más quiere Carabeles? Numerazo. Lo mejor, lo mejor, sí, lo mejor de la tarde del DTV fue Gossip, Laura Uffal con 0.5. Miren cuál... Pero sí, el promedio canal es 0.2 y Uffal te hace 0.5. Así, pic, pic, grosa, grosa, con apura información del espectáculo y apuro arremangamiento. No sé si está bien dicho, pero creo que se entendió conceptualmente. Arremangarse. Primero, la voz argentina con 17.1. Segundo, el capítulo final del primero de nosotros, el Ben Javicuña, que se despidió de un laburo muy lindo, de una gran actuación, quizá la mejor que le hemos visto en la televisión argentina. 12.6, el capítulo final del primero de nosotros, el promedio del ciclo fue 11.2. Así que estuvo muy bien, rendidor, una ficción rendidora y de calidad se celebra. Tercero, Fugitiva con 11.3. Cuarto, Terefenoticias con 11.1. Quinto, Los Ocho Escalones, la edición central con 10.8. Sexto, El Hotel de los Famosos con 10.7. Séptimo, Zuleya con 10 puntos clavados. Octavo, Soñar Contigo con 9.3. Noveno, Nuestro Amor Eterno con 8.8. Y décimo, Telenoche con 8.7. Y toda la cobertura del caso Guadalupe Luchero. Sí, estaban arriba de 9 con esa cobertura, así que nos alegra muy bien. Yendo a las news, Lanata. A las news. Johnito. No, corran a Johnny Viale del radiotransmisor. ¿Qué pasó? Sí, ah, pero espere, no estuvo Johnito. Está disfónico, Johnito. No estuvo en su programa de radio y tampoco estuvo... Sí, está disfónico, está sin voz. Entonces, lo pueden volver al radiotransmisor porque no se va a vivir. Al contrario, grábele esto. Al contrario. Que alguien le mande este corte. Primero, Eduardo y su noticiero por la nación. Que usted lo invisibiliza, Fein, que amigo nuestro. Vamos, Fein. Que hizo justicia. No me va a saludar por los pasillos de la nación, Fein. Bueno, por algo voy a llegar a su momento más tarde para esquivarlo. Digamos todo. No, de ninguna manera. 4-1 para Feinman y su noticiero por la nación más. De 6 a 8, muy bien. Segundo, el no Johnito con su más realidad estuvo Pablo Rossi, calculo, porque es quien lo reemplaza. Pablo Rossi con 3.8, que igual se la banca bien. Y es un programa muy Johnny dependiente. El pico del programa es el editorial de Johnny. No, está el tema del pase también, una vez que el pase no es el mismo. Sí, claro. Y es un público muy cautivo, o sea, no es contra Rossi, que la verdad le toca reemplazar a alguien que tiene una audiencia tan consolidada, siempre es ingrato. Porque siempre vas a menos. Siempre te arruinan cuando te van para reemplazar a alguien que, bueno, hoy por hoy es la máxima figura de las señales. Si tengo que pensar en una figura, bueno, hay varias, pero está en el podio de 5, Jonathan Biale. Es difícil. Entonces, bien, por Rossi que hizo 3.8. Tercero, el segmento de las 6 de la mañana de TN con 3.3. Cuartos empatados, el segmento de las 10 de la mañana de TN. Y basta, Babi, con 2.8. ¿Cómo se la banca, Checopar, contra paros y movilizaciones? Quintos, así un tridente. Viviana con voz, Viviana Ganosa. TN, el central, y minuto uno, el gato silvestre, todos con 2.4. Luego, sexto, el diario de Leuco, que está muy bien con 2.3. Y séptimo, el noticiero de TN, que es el flash de la mañana, mañana, mañana. Es un flash de informe de servicio meteorológico. Ahí está muy cortito, que clavó dos puntos en el promedio. Y entró séptimo en la general. Para todos los mencionados, la nata, aplauso, medalla. Aplauso, medalla. Y beso. Gracias a la gente de Dos Escudos, Jucal 905, Montevideo 1690, San Benito. Uno, seis, nueve, cinco, en Las Cañitas. Y ahora, señores... Sí. Bueno, con cuánto ánimo. Para la alegría del pueblo. Para la alegría del pueblo, quedó ahí sin un día de festejo. ¿Hoy? ¿Por qué? Porque es viernes. Ah, sí, pero está nublado. No, y se pensaron que por alguno nomástico yo iba a festejar. No, señores, no sean así, ¿eh? Ah, ni pensamos en eso. Pero igual seguimos a festejar. Él piensa todo el día en eso. Bien, vamos con la primera de las películas. Sí, ¿cómo no? Querido Evan Hansen. Esta película que se iba a estrenar en cines nunca llegó a la sala cinematográfica de Argentina y lo bien que hizo, porque no hubiera sido del todo comprendida. Yo vi el tráiler de esta película el año pasado y... ¿Cuántas veces una película diciendo esto, acá me están escondiendo algo? Voy a contar la historia. La historia es de un adolescente retraído, con ansiedad social, que en terapia escribe una carta, como trabajo en terapia le hacen escribir una carta como dedicada a sí mismo, ¿no? Este querido Evan Hansen, es porque se llama él así, como para que imaginara que tiene un amigo que le escribe. ¿Sí? Así arranca. Ahora, claro, él, esa carta se la roba a otro chico del secundario, que está medio chiflado, con tanta mala suerte o buena suerte para Evan Hansen, que ese chico que le robó la carta se suicida. Y encuentran la carta y piensan que Evan Hansen era el mejor amigo y el único amigo que tenía este chico en el mundo. Entonces empiezan, la familia lo empieza a llamar para que le cuente, y termina transformándose en una especie de viudo, ¿sí? Como amigo de este chico suicidado, y se arma toda una movida a su alrededor de la que, bueno, la mentira que él trata de sostener hasta cierto punto no sabemos, sí sabemos porque la vimos, pero no sabe el espectador si la va a sostener hasta el final. Hasta ahí es una película que, la verdad que es bastante deprimente toda la película, es más triste que no sé qué, pero ese no es el punto. Ah, ¿no? No. El punto es, y esto es lo que escondía el tráiler, y me divirtió mucho que lo escondiera, obviamente uno lo averigua porque uno está en la investigación. Es que la película es un musical. No. Sí, así que si se quieren deprimir con un musical y que no sea una ópera de Puccini. ¿Cómo que es un musical? Es un musical, señor. ¿Los tipos cantan? Los tipos cantan. Como Drácula. ¿En cambio de hablar cantan? Hablan un tiempo y casi otra cantidad de tiempo cantan. Ah, pero es una porquería, pero impresionante. No, no, no. No es por eso que es una porquería. Es rara, es un poco al límite la película, y ese límite a veces te lleva a caer. Bueno, ¿voy o no voy? Esto es HBO Max, no, no lo veo. Ok. Centauro. Centauro. Cine Español en Netflix. Uy, no. ¿Estás subtitulado? Sí. La verdad es que sí. De todas maneras es una limitación suya, porque yo entiendo las películas españolas. Lo mía también, perdón, no entiendo nada. Acá Karina Virila tampoco. Bueno, yo estoy viendo Intimidad con su película. Bueno, entonces yo les voy a decir una cosa. ¿Ves? Y de Calabro también. Hagan un tratamiento de oído. El español es un idioma. No se puede escuchar en español una serie, no entendés nada. Bueno, listo. Entonces, la siguiente película es... No, pero Intimidad tiene vasco. La siguiente película es Alice y el Alcalde. ¿Qué? No hablamos de esta, habla de esta. Y no, si van a estar contándome cada uno que no puede entender los sustitutos. Pero te lo decimos porque es verdad, boludo. Pero es una información que a mí no me importa. Como la gente dice, me quedé dormido viéndola. Y bueno, fíjate, qué sé, tómamela todo el más temprano. Bueno, dale, dale. Contá cómo es Centauro, dale. Sí, no me importa la vida de ustedes, gente. O sea, sí me importa, pero no dentro de mi columna. Fuera de mi columna me pueden llamar cuando quieran. No, mentira, tampoco. Centauro es una película... Quiero decir, ahí me mataron al remate, por eso. Las películas españolas en Netflix, que algunos las entienden y otros no, y todos están en su derecho. A todas las películas españolas en Netflix le faltan cinco para el peso. Siempre. Dice, a esto me parece que esta vez van a encontrar la vuelta. Esta es la historia de un motero, no motoquero, como aprendimos hoy, que sueña con ser piloto, profesional, es un gran piloto, pero que la madre de su hijo, es decir, una pareja que él tuvo con la que no está en pareja, pero tiene un hijo en común, se mete en problemas con los traficantes y él tiene, para salvarla, tiene que hacer unos trabajos con su moto para los traficantes. Con lo cual tiene la posibilidad de tener una carrera exitosa como motociclista profesional y al mismo tiempo tiene que hacer este trabajo ilegal que es peligroso. Pero como él maneja muy bien la moto, tal vez pueda salir airoso. Durante toda la película tenemos que saber qué es lo que va a hacer y si lo va a lograr. ¿Le gustó esta? En líneas generales yo dije, ¿saben qué? Esto me va a gustar. Pero al final desbarranca, no la moto, la moto siempre está por la ruta. Vamos. Está muy mal esta película al final. Quiero decir, mucha promesa, pero cumple poco. Así que, decepcionante. Bueno, y encima no se entiende nada. La definición es 5 para el peso. Esa es España y Netflix, 5 para el peso. Alice Lemaire. Alice Lemaire es una película francesa con nuestro amigo Fabrice Lucchini, gran actor francés, cuenta la historia del alcalde de Lyon, que está en una crisis porque siente que se ha quedado sin ideas, es un alcalde socialista, se ha quedado sin ideas, no sabe cómo resolver, y contrata a una joven intelectual, experta en literatura y filosofía, para que trate de renovar su discurso y lo convierta en algo siglo XXI. Quiero decir, comparado con las dos cosas que vimos ahora, esto es mucho más interesante, pero que los personajes digan diálogos interesantes, no hace que la película sea profunda, simplemente filma diálogos el director. Es divertido el concepto de ver un político en crisis y cómo trata de renovarse, y qué pasa si de repente un político se vuelve honesto. Ahí, Alicia y el alcalde, no quiero spoilearla, pero ya se imagina. Esto se estrenó en cines, está bien. ¿Le arrastro hasta el cine para ver esto? No, usted no. Andrea Rodríguez la mandamos a ver. Respect. Esta es la biografía cirmatográfica de Aretha Franklin. Bien. Ah, mira. Sí, no se llevó a estrenar en cine tampoco, la interpreta... ¿Qué es de Benjamín? No, Aretha Franklin, joder. Aretha Franklin. Yo no sé en qué andaba Benjamín, no lo juzgamos, pero son diferentes razas, aunque se supone que en tres generaciones más o menos puede pegar... Se va aclarando, se va aclarando o oscureciendo. Oscureciendo. Jennifer Hudson interpreta a la gran cantante. Bueno, es una de las cantantes más famosas, una de las mejores cantantes del siglo XX. Una verdadera revolucionaria. Pasó de la música religiosa a una revolución musical que, incluso no digo que empezó con ella, pero ella fue una de las artífices que generó el cambio total. Así que, bueno, respeto, como diría el título de la película. Lo único, es una biografía de manual, digo, no hay novedades. Quiero decir, te cuentan la historia de ella y están las canciones. La canción es Gar, Pam. La historia de ella está narrada de forma clásica, por no decir demasiado estándar. Y te enteras de alguna desgracia de su vida, que un poco te amarga al comienzo. La pasó mal, la pasó mal, pero bueno. Y también es interesante porque, quiero decir, las canciones de Aretha Franklin funcionan independientemente de que uno conozca la biografía de ella. Pero cuando uno conoce la biografía de ella y sus canciones se llaman Respect o Free, se resignifican un poco más y se vuelven un poquito más interesantes. Esto está en Amazon Prime y la recomendamos. Bien, Minions 2. Sí, Minions 2. Es dibujitos. Es dibujitos, como su nombre lo indica. Son un amor los filmes. Sí, son una... Llévelo usted, Roquito. Sí, llévelo usted. Llévelo usted, sabe que vea la película y pásamela con un pendrive, porque si tengo que ver esto una vez más en mi vida me... Corchazo. Bueno, quiero decir, esto es la comedia... Los Minions son la comedia física por excelencia, los Keystone Cups del Cine Mudo, ¿se acuerdan los policías que perseguían a los cómicos y se chocaban con todos? Esos son los Minions. Los tres chiflados, esos son los Minions. Cuando imitan a esos cómicos de comedia física, los Minions son graciosos. No para mí, que según computé, porque llevaba un cuenta ganado, por no decir un cuenta risas, me reí en esta película un total de cero veces. Usted no se ríe mucho, porque usted... Pero sí se rió con porno y helado, que era una porquería. Sí, porno y helado, porno y helado. Mi amigo personal y mentor, aunque padre adoptivo Diego Leuco, un saludo a mi verdadero padre que se va a poner celoso, le gustó también el porno y helado, así que ya está, somos dos contra usted. Bueno, la cosa es así. Esto es una secuela de una precuela que es un spin-off. Quiero decir, si este es el estado del cine norteamericano actual, una precuela, una secuela, de una precuela que es un spin-off. Quiero decir, antes las películas eran películas y se calmaban. Cuenta la infancia de Gru en la década del 70, del mi villano favorito, ¿no? Y los Minions dando vuelta. Ah, nada, ah, nada. La ternura que me inspiran las películas malas es cero. Las ternuras que me inspiran... Son todas buenas las de los Minions. No, hace mucho que no van al cine a fumarse dos horas de una película de los Minions. Eran buenas las dos primeras, todo lo que vino después. Claro, nuestros hijos ya tienen... Eran buenas unas películas que no son estas. Claro. Ok. Horrible. Pero, como los oyentes me están escuchando, me dicen, pero yo tengo que llevar a mis hijos. Usted tuvo la maledad de idea de tener hijos. Ahora va y los crías que incluye ver películas que tal vez no le gusten a usted. O quizás le gusten a usted y el nene quiere ir al baño y le arruina la mejor escena. Exactamente. Exactamente. Pleasure. Pleasure. Uf, bueno. Mamita. La vi. Mamita. ¿La viste? Sí, esto está... Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a sacar... Ay, está en movie, está en movie. Está en movie. Saquemos... Ay, quiere una película de movie. Qué leguales que son todos. Sí, que miran películas en movie. Capaz no la entendés, no la veas. La vi, la vi, la vi. Nosotros vemos los niños. Yo estoy capacitado. Yo voy a ver niños a la noche y vi Pleasure. Ay, bien. Ahí está. Qué interesante. Es sueca la película. Es de una sueca, sí. No estoy dejando pastorear. Eso se llama dejar pastorear. Dale, dale. No, 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 pastorear en un rato. Sáquense. Viste como le dices, sacalo al perro que pase un rato y se llega cansado. Hay una pregunta. Hay que ponerse polera y saco de corderón para hablar de película. Sí, Jorge. Poner a tipo Ilya Kuliaki. Sí. Eso es seguro. Y pipa en lo posible, ¿no? En la mano. Sí, Margarita está diciendo que vamos. Bueno. Ya saben que los que quieran ir al acto de apoyo a Alberto Fernández hoy o de Cristina mañana pueden hacerlo. Sí, no hay ningún problema. Creo que se van a sentir más cómodos ahí que con esta película que yo traje hoy. ¿En serio? Y que realmente es muy buena. Por eso está el final, chicos. Acá no hay spoiler. Player es una película sorprendente, de verdad sorprendente. Está en movie, sí, lo lamento. Está en movie. Yo no tengo la culpa que esté en movie. Que movie haga... La única que no tengo. Es bueno, es así. Hay que empezar a tener movie. No lo compres porque es al pedo. Yo lo tengo y nunca hay una mierda. Pará, vos estás... Nunca tengo un carajo para ver. Vos comés no nos pasa la clave a todos, Jorge. Vos confundís... ¿Esta conversación la hemos tenido? No. Sí. No, 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 no. Es lo bueno de... Bueno, iba a ser un chiste, pero no quiero meterme en más problemas. Bueno, la historia... La película es suica. Sí, cuenta la historia de una joven sueca que viaja a Los Ángeles con la esperanza de convertirse en la nueva estrella del cine porno. ¿La vi? Sí. ¿El argumento? ¡Ah! ¿Es...? Por eso la vi Gonzalo, claro. Sí, 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 claramente que sí. Suecos y cine porno. Era... Sí, no, no me sorprendió. Una rubia ahí. Bien. Es parte, obviamente que es parte del gancho de la película, que se llama Pleasure, justamente cuando es todo lo contrario. Porque una persona que quiere ser estrella del cine porno, digamos, es el sexo que es lo que la gente quiere disfrutar. Una estrella porno, básicamente no lo disfruta porque lo transforma en el trabajo. Muy bueno. La película tiene un tono muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque lo que hace es mostrar el backstage, cómo crece una estrella en ese ámbito, las cosas espantosas que le toca vivir a veces, las ilusiones que tiene. Quiero decir, esta es una historia, es en el cine porno y es escalofriante, no es para cualquiera, es realmente complicada la película. Pero digo, este es el sueño del ascenso de una persona, que podría ser Wall Street en la década del 80, ¿entienden? La idea de que alguien quiera ascender a cualquier precio. Sí, o Hollywood en los 50, claro. O es la historia de Hollywood, es Sunset Boulevard o Mulholland Drive, o sea, esa clase de historia. Ahora, es escalofriante porque, claro, el cine porno, para hacer chistes y para divertirse o para verlo, es una cosa y ese mundo visto desde otro punto de vista es terrible. Aparte la idea de que no sabemos, cuando empieza la película, si va a fracasar o si va a morir en el intento directamente, con el riesgo físico, emocional, con el mundo de drogas que aparece, de complicaciones y la idea de que son unos gangsters por muchos aspectos. Está muy bien el tono de la película, insisto, no es una película pornográfica, pero es muy fuerte sexualmente porque describe ese mundo. A mí me sorprendió mucho, se llama Pleasure, está en Movie, y si no la encuentran en lugares, como dice la gente, y es sueca, pero está casi totalmente hablada en inglés porque obviamente transcurre en el mundo del porno en la ciudad de Los Ángeles. Mejor estreno de la semana. Bien. Es así, a veces toca película sueca, a veces toca película de Dan Sander, a veces toca otra cosa, y es así. Somos variados, somos amplios y entendemos prácticamente todos los españoles que existen. Hoy estuvo desparejo y con un final snob. Pero bueno, snob es el que miente, un gusto, para quedar bien, no es mi caso. Acusación. Bien. No es mi caso. Santiago. Joder, tío. Movie. Movie, sí. García. A las dos de la tarde, momento en el que Cecilia Buflet dice... ¿Qué? ¿Qué? Chau. Chau.